¡Familia Niner! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a el podcast de Canal 49. Los saludo aquí en YouTube, los saludo en Spotify y los saludo en iVoox. Como cada semana, ya los extrañaba. No sé si ustedes me extrañaron el jueves pasado. Me fue imposible subir mi video. Ni siquiera les pude avisar. Anduve en Guadalajara, me tuve que salir de viaje así de súper friega porque ando haciendo trámites para poder viajar al gabacho. Parece que ya quedó todo. Tuve que irme para allá. Allá me dieron la cita. Y si no me creen, ahí está el buen Satur que me hizo el paro, al cual le mando un abrazote al buen Satur allá en Guadalajara, Jalisco, del Club del Empire Jalisco, que me asesoró ahí para comer rico y para hospedarme en un buen lugar. Muchas gracias, hermano. Y la verdad es que sí me frustré y sí me traumé porque ya tenía más o menos preparado mi canal. Me faltaban cosillas, pero ante la premura de todo esto ya no pude. Ya no lo pude subir. Pero este jueves ahí va a estar. Al menos esta semana voy a estar más tranquilo. No voy a andar corriendo tanto porque ya lo tengo casi armado todo. Se quedó ahí a nadita de poderlo subir, pero ya no pude. Entonces me hizo como, pues nada, ya para qué lo subía el sábado o ayer. No tenía caso. Hoy era el podcast. Entonces ya este jueves subimos la semana 3, que es contra los broncos de Denver. Por ahí si alguien se preguntaba qué pasó, pues eso fue lo que pasó. Pero bueno, ya andamos aquí. Estamos de regreso para hablar de lo que más nos apasiona, lo que más nos gusta y lo que más nos interesa, que es de los 49ers. Ya saben que las redes sociales son Canal Cuarentena Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Por ahí van a aparecer abajo de repente. Y en Twitch Canal Cuarentena. Tampoco el miércoles pude estar en Twitch otra vez porque desde el miércoles me fui bien tempranito. Y bueno, ya para qué les cuento. Pero bueno, ahí están las redes sociales. Pues hay noticias. Están pasando cosillas. No hay mucho esta semana, ¿verdad? Pero aprovecho porque hay un tema del que quiero hablar desde hace rato, que lo he tenido ahí en el tintero. Pero bueno, rápido, noticias rápidas. Divo Samuel ya se presentó. O eso fue lo que alcancé a ver, que ya se presentó a los mandatorios. Yo creo que no quiere que le quiten su dinerito. No quiere que lo multen. Y pues creo que ya se presentó. Bueno, a Jimmy Garoppolo le están dando chance porque todavía no está recuperado del hombro para poderse presentar. Ya lo que supimos de Alex Mack, etcétera, etcétera. Fue el cumpleaños de este señor. Este señorazo. El dios de dioses, el mejor coreback de todos los tiempos. El señor Joe Montana fue cumpleaños. Y la verdad es que siempre recordar a un jugador de estos es ese. Algún día haré todo un especial de Montana. Por ahí hice un video, ¿no? Hablando de Joe Montana. Bueno, hice como un video musical de Joe Montana. Por ahí debe de andar en la galería. Está muy chido. Pero haré algún video de toda su vida, de toda su historia. Uno más de todos los que hay en internet. Pero voy a hacer uno bien chido para el señor Joe Montana. A quien conocí hace tiempo en una firma de autógrafos aquí en México. Por ahí tengo mis fotos. También algún día se las voy a compartir ahí en el Instagram. ¿Qué más? Pues sí, son las noticias como más relevantes, ¿no? Que ha habido de los Niners. Y pues aprovechando estas lagunas y estos espacios que hay en la información de los 49. Vamos a tocar un tema. No sé si es cabroso. No sé si... No sé cómo llamarle la neta. Pero de hace tiempo ya lo vengo yo pensando. Ya quería yo hablar de esto. Y miren. Creo que ya es inevitable. Ya no podemos darle más vueltas. Y no podemos esperar. Para hablar del señor Trey Lance, ¿no? Quien será nuestro mariscal de campo titular este 2022. Y que llegó hace una temporada en el draft, ¿no? A los 49. Y pues ha habido opiniones divididas, ¿no? Si no puedo decir que hay más a favor o hay más en contra. Creo que son opiniones divididas, ¿no? Este chavo que llegó en el draft del 2021. A los 42 San Francisco. En aquel entonces, pues como todos ya recordaremos, teníamos el pick 13 o 14. Por ahí estábamos. Al final se anunció casi un día antes o dos. O una semana antes del draft se anunció el trade que hacían los Niners. Y todo lo que daba, ¿no? La primera ronda del 2021. La primera ronda de este año. La primera ronda del próximo año. Una tercera compensatoria de este año. Y pues el precio por un muchacho realmente muy jovencillo. Sin mucha experiencia. Pero la apuesta de Kyle Shanahan, de John Lynch y de básicamente toda la organización. En este muchacho número 5 egresado de North Dakota State. Se están poniendo todas las esperanzas de los 49 de San Francisco. Todo lo que se empezó a decir desde entonces. Pues miren, si ustedes son de los que creen que Trey Lance va a ser un bust. Y va a ser totalmente un fiasco. Déjenme decirles que tienen razón. Pero a lo mejor no. ¿Y ustedes creen que Trey Lance es el coreback que nos va a salvar? Y que va a ser una maravilla. Y nos va a llevar a ganar muchos campeonatos. Tienen razón. Pero puede ser que no. Yo sé que suena muy tonto, ¿no? Y muy idiota esto. Pero en este momento. Todos podemos o no podemos tener razón. Lo de Trey Lance es una cosa que tenemos que ir viendo. Y tenemos que empezarle a rascar desde atrás, ¿no? Un chavo que 2019 fue un fenómeno. Ahí en la división 1, ¿no? Del colegial. Con los Bisons. Cero intercepciones. 30 touchdowns. Un montón de yardas por tierra. También 18 anotaciones. Me parece que por tierra. Tuvo un juego por ahí que promedió 23 yardas por acarreo. O sea, ridículo. Con 8 a carros. No sé cuántas yardas tuvo. Su mejor juego aéreo por pase fue de 313 yardas, me parece, ¿no? Mostró qué tiene con qué. Mostró que tiene cualidades físico-atléticas. Porque es un chavo alto, ¿no? 1,93. 1,90 y tantos. Más de 100 kilos. Está fuerte. Es rápido. Tiene un cañón en el brazo. Se habla que es inteligente. Que entiende muchas cosas. O que absorbe muy rápido las cosas. Pues obviamente no siempre se van a hablar maravillas de los que lo trajeron en el colegial. Pero algo le vio Shanahan. Y esta es la apuesta más, creo que más importante y más fuerte de Kyle Shanahan en su carrera como coach. Ya tuvo por ahí Robert Griffin. Pero él era coordinador ofensivo. Su padre era el coach, ¿no? Mike Shanahan. Por ahí trabajó con Cousins también como asistente. Acá en San Francisco se arriesgó por CJ Beathard. Que resultó ser un petardón, ¿no? O sea, no tan malo, pero no era la solución. Por ahí llegó un drafte de Nick Mullens. Y también lo trató de llevar. Pero tampoco resultó. Jimmy Garoppolo que llegaba con estas credenciales. De haber trabajado con Bill Belichick y con Tom Brady. Y que deslumbró a más de uno en los primeros 4 o 5 juegos que tuvo en aquel 2019. Me parece 18 fue. 2018. 2017. Creo que sí fue 2017, ¿no? Porque 18 se lastima. 2017. Y pues también fue un proyecto que las lesiones o lo que haya sido se empezó a caer. Y se empezó a caer. Y se empezó a caer al grado de que pues ya estamos a nada de ver a Garoppolo partir a cualquier otro equipo en la NFL, ¿no? Entonces Troy Lance sí va a ser completamente su creación de Kai Shanahan. Agarró al más tiernito, al más verdecito. No nomás por el jersey de los Bison, sino porque sí de aquella generación. De Lawrence, de Fields, de Jones, Zach Wilson. Y Troy Lance, pues era el más chavo. Yo la verdad sí me sorprendí aquella vez que lo seleccionaron y los que vieron aquel live y recordarán mi cara. Me quedé en shock. Yo no pensé, yo no pensaba que los Niners fueran ir por él. Toda vez que el equipo estaba como ya armado para ir por alguien que nos ayudara a ganar lo más rápido posible. Y no, le apostaron al joven Lance. Y sus cualidades o sus virtudes creo que son esas, ¿no? O sea, esa juventud puede ser, puede verse como buena y puede verse como un aspecto negativo. Buena porque es una esponjita que puede absorber todo y que le dio chance de este año empezar a, pues a mamar, ¿no? El conocimiento de los Niners, del playbook, del sistema ofensivo, de ver cómo se mueven las cosas en la NFL. Se llegó bastante lejos, algo que también le ayudó. Yo digo, lo ideal hubiera sido llegar al Super Bowl y ganarlo, pero en su primer año llegar y vivir toda la experiencia que es jugar hasta una final de la conferencia nacional, como novato creo que es al que le están saliendo mejor las cosas en el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque pues Lawrence Fields, Mac Jones, Zach Wilson, pues luego, luego los aventaron al matadero con equipos malos porque son equipos que están en reconstrucción. Y los Niners pues tienen un equipo que en este momento pues somos los subcampeones de la nacional, ¿no? Estamos dentro de los cuatro mejores equipos de la liga. O sea, no hay escenario más perfecto para el crecimiento de un muchacho como Trey Lance. Sus números de colegial impresionantes, o al menos así se ven. Muy buena actitud del muchacho, las últimas declaraciones, muy inteligentes. Me parece que es una persona sobria. Kyle Juchek dice que es un líder nato, que se están aprendiendo, que se ve que es alguien que puede llevar bien la ofensiva, el equipo. Yo creo que ha hablado muy buenas cosas de él, Fred Warner, John Lynch, etcétera, etcétera. Parece que el proceso va bien y este año pues lo descubriremos, ¿no? Esas son las cosas que yo veo a favor de Trey Lance. Esas son las cosas que me gustan. Sobre todo pues también su juventud y que puede utilizar las piernas, ¿no? Algo que de repente se vuelve desesperante en corebacks como Garopolo, que ante la presión, ¿no? De una línea pues que estaba medio falsona en el último año, sobre todo, pues no tenía como mucho por dónde salir y siempre lo agarraban atrás, ¿no? El tener un coreback que se puede mover, ¿no? Como Lamar Jackson o como Russell Wilson o Colin Kaepernick, ¿no? Por mencionarlos, pues siempre va a ser de ayuda porque las defensas pues van a tener que estar buscando cargarle con hombres extra para bloquearlo, o sea, nublarlo de la mente y para evitar que se escape por algún lado, ¿no? Que son, digo, ya hablando en sentidos de fútbol americano, pues también es un arma de doble filo porque por ahí se te pela y no tienes a nadie atrás y hace lo que luego hacía Kaepernick, ¿no? Escaparse 60, 70 yardas, pero es una ventaja, es una ventaja atlética lo que tiene el lance en sus piernas, tiene un cañón en el brazo, en el colegial se hablaba de que era bueno con la precisión en los pases, excepto en espacios cerrados, corriendo es bueno lanzando el balón y todos estos tangibles que bueno, ¿no? Creo que sí hablan de algo que vieron, o sea, San Francisco no, yo quiero pensar que San Francisco no vendió todo lo que vendió por un tal vez que así pareciera, ¿no? Pareciera que San Francisco vendió todo por alguien que no se sabe realmente qué, ¿no? O sea, la apuesta fue muy grande y en ese sentido yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Con los detractores de lanz, se vendió mucho por el muchacho, yo sí soy de los que creo también que se vendió mucho por él, en el papel, ¿no? Son muchas rondas, son tres primeras rondas y una tercera compensatoria, por ahí he dialogado con gente también en los comentarios, ¿no? Con amigos, en mensajes directos y esto, porque ya saben que yo, King Law no es santo de mi devoción, menos con las últimas cosas que han pasado y a mí me parece que fue una tontería y que King Law no valía un catorceavo pick global y me han dicho, ¿no? Bueno, pero es que lanz entonces ya tiene que dar resultados y yo creo que en ese sentido estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo porque lanz se pagó mucho, uno paga un tanto por un prospecto que sabes que ya la trae y que viene con todo, como Trevor Lawrence, ¿no? Por poner un ejemplo, que a mí era el que más me gustaba en ese draft, pero no das todo eso por un volado, porque al final Trey Lance para mí sí es un volado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creo que es un volado? ¿Y por qué veo? ¿Y por qué me espanta? ¿Y por qué me asusta esto de Trey Lance? Porque miren, números sí espectaculares, de alguna forma, por llamarlos de alguna forma en el colegial, pero en una división uno, en donde el nivel es muy por debajo del Big 12, ¿no? Del Big 10, enfrentando universidades como Montana, o como Central Arkansas, o como Butler, en universidades así, que pues la verdad, ¿no? Bueno, rara vez sale alguien de ahí a la NFL, ¿no? O sea, son universidades muy malitas y como por ahí también se ha hablado, ¿no? Pues poner un pase a un receptor contra esquineros a los que ya le sacó 5 o 10 yardas, pues tampoco es tan complicado, ¿no? Jugar, venir de universidades ya como Nebraska, ¿no? Como Clemson, como Ohio State, y ya es otro boleto, es otra historia, y son otro tipo de jugadores. Entonces, este aspecto de Trey Lance, sí, sí es preocupante, porque sus números podrían ser muy, muy engañosos, ¿no? Esa de 2019 sin intercepciones, pues digo, no quiero decir que no tenga su mérito claro, ¿no? Está cañón en donde sea una temporada sin tirar intercepciones. Creo que hasta los que hemos jugado americano alguna vez, o hasta un tochito, pues sabemos que está cañón luego que no te intercepten, ¿no? Entonces, eso pues es de reconocerse. El problema es que este muchacho solamente fue la única temporada que realmente jugó. De 2018 fue banca, casi todo el 2018 comió banca, y 2020 solamente jugó un partido de pretemporada donde se llevó su única intercepción en su carrera colegial, y todo 2020 no jugó por la pandemia. Y luego, súmenle que 2021 tampoco jugó mucho, pues porque no es el titular. Por ahí, en algún programa, cuando recién llegó Trey Lance a los 42 meses, yo hice un programa de Lance hablando de muchas de estas cosas. Aquí les dejo el link en la descripción para que lo vean. Chequen ese programa, está bueno. Ahí les hablo de mucho de todo esto de Trey Lance. Y pues imagínense un chavo que no ha tenido tanta actividad, ¿no? Yo les decía, pues Trey Lance va a jugar solo si Garopolo se lesiona, o si de plano Garopolo se va al carajo, ¿no? No se acabó de ir al carajo Garopolo, pero sí se lesionó, y fue las oportunidades que tuvo Lance de jugar contra los Texans, contra los Cardenales, que fue donde lo vimos. Y lo que vimos de Lance, pues fue lo mismo, ¿no? Tampoco nos aclaró mucho el panorama contra los Cardenales. Por ahí se escapó algunas veces, porque casi todas las jugadas eran diseñadas por tierra. Un pase, puso un par de pases buenos, y luego uno lo voló horrible, que fue interceptado, y luego lo lesionaron, ¿no? Por tanto, trancazo. Y luego contra Tejanos, pues jugó bien, ¿no? De repente, a lo mejor su mecánica y su espiral no era de lo mejor, pero en la segunda mitad, digamos que se soltó más, el equipo le ayudó y logró sacar el partido. Eso es bueno, ¿no? Al menos le quedó un antecedente de que, bueno, supo cómo manejar la presión y supo mantenerse lo más calmado posible dentro del partido y hacer lo que tenía que hacer para llevar al equipo a ganar, ¿no? Se volvió un manejador de juego, que es algo que tenemos que ver que cambie en este 2022. Más allá de ser un manejador de juego, tiene que ser alguien que pueda comandar la ofensiva de los gambusinos. Entonces, miren, su falta de experiencia, su falta de juego, su falta de tiempo en el campo es de preocupar. Yo no sé qué tanto tuvo este año para mejorar todas esas debilidades de las que se habla que viene, ¿no? Su falta de reconocimiento en pre-snap, su falta de puntería en espacios cerrados. Se habla en el colegial de que desde el colegial no corre tanto. O sea, sí corre, pero sí es de los corebacks que solamente que no haya muchas opciones corre. Pero en la NFL hay corebacks que sienten que ya no tienen opciones al segundo y medio de que sacaron el balón y salen corriendo, ¿no? Cuando obviamente hay varios receptores abiertos. En un estudio, en un film break que hizo Brian Baldinger, que a mí me gusta mucho ver sus análisis, hizo este análisis de Lance contra los tejanos. En general estuvo bien su actuación, pero sí perdió varios objetivos solos. Y es algo que yo espero que en este 2022 traiga mucho mejor Trey Lance. Entonces, miren, ahí les va mi conclusión sobre Trey Lance. Estamos ya dos meses de que empiece la pretemporada. Seguramente lo veremos por ahí en algún juego, sobre todo el último. Yo digo que sí, lo vamos a ver en acción. Tal vez la mitad de otro, porque tiene que empezar a agarrar ritmo el señor, ¿no? Yo creo que Trey Lance es alguien del que no podemos en este momento decir que es un fraude, ni que va a ser el coreback que nos va a rescatar. No hemos visto nada de Trey Lance todavía. Y lo he platicado con varios de ustedes. Miren, el proceso de Trey Lance era ese, esa era la idea. Era un estilo Patrick Mahomes. Aprende un poquito en la banca y en su momento ya vas para adelante y vamos a ver qué traes, ¿no? De Mahomes tampoco se esperaba que fuera a ser lo que es ahora. No quiero compararlos, no quiero hacer estas comparaciones tontas y ridículas. Porque no, no se puede todavía comparar a alguien como Trey Lance con Patrick Mahomes. Me refiero al proceso. Y ya le toca a Trey Lance. Ahora sí, ya no se puede excusar en nada. Ya le toca jugar. Y vamos a ver qué trae. Pero no lo podemos calificar en un juego, señores. O sea, si contra Chicago, ojalá no pase, pero si contra Chicago sale y juega basura, no podemos empezar a decir que Trey Lance es un fiasco, que es una porquería, que no sirve, que es un bust, que ya no vamos a llegar a ningún lado. No. La palabra clave, y se los decía en ese programa de Trey Lance, es paciencia. Y no nada más este año que aprendió. Es para mí, para mí Pablo, no quiero opinar por nadie más. Para mí, yo me voy a aguantar este año una temporada. Yo le voy a dar una temporada a Trey Lance. Esta temporada, si es que ya va de titular. Esta temporada, porque tiene un equipo que no tiene pretextos. Todavía a Lawrence o a Wilson o a Fields, pues hay que darles dos, tres años en lo que les arman algo. Pero este equipo está armado. Sí me preocupa el tema línea ofensiva. Con el retiro de Mac, pues estamos para el perro. No tenemos nada en la línea ofensiva, al menos de confianza. Que yo diga, ah, sí, estamos bien. Pues vamos a ver estos de segundo año y novatos qué nos pueden aportar. Pero en general el equipo está. Tal vez se va a compensar esta falta de línea con sus piernas de Lance. Tratar de andar corriendo para todos lados, escapándose por donde pueda. Y confiar mucho en el ataque terrestre. Tampoco esperemos ver a Trey Lance estar lance y lance. Al menos en la primera mitad de temporada. Sí creo que va a seguir siendo la base del ataque terrestre. Del ataque de los Niners, el ataque terrestre. Y tal vez toda la temporada seguirá siendo lo mismo. Con Lance le dará otra dimensión. Pero definitivamente San Francisco va a seguir corriendo mucho el balón. Y no esperemos ver números espectaculares de Trey Lance. Porque no va a suceder. Shanahan sabe que el fuerte de esta ofensiva es correr. Ahora, por ahí de la semana ya 8 o 9. Ya tendríamos que empezar a ver realmente qué trae Trey Lance. Y acabando la temporada podremos creo yo emitir un juicio. Si sí o si no. Porque ya con un año dentro del campo uno más o menos empieza a dar cuenta. Qué trae ni qué no trae. Entonces aguantemos. Hermanos, yo consejo. Tómenlo, tírenlo, tírenme de a loco. No me peleen. Pero consejo que yo les daría es no nos desesperemos en la semana 1, semana 2, semana 3. Aguantemos. A ver una temporada a Trey Lance. No todos los corebacks llegan y deshacen la línea. La liga ni Montana lo hizo. Ni Peyton Manning lo hizo. Entonces hay corebacks que les toma un poquito más de tiempo. Vamos a ver si Trey Lance con el tiempo empieza a mostrar cosas mejores. Pero no esperemos que sea un fenómeno desde la semana 1. Que ese es el gran debate. Tendría que serlo por todo lo que se pagó. Sí, estoy de acuerdo. Por todo lo que se pagó. Se paga por un coreback que sabes que desde el principio ya va a traer con queso. Que ya va a traer muchas cosas. Y en teoría debería estar obligado Trey Lance a mostrar muchísimas cosas desde la semana 1. Pero el que lo hayan seleccionado los Niners y hayan vendido todo eso no es culpa de Trey Lance. Es como les digo de Jabón Kinlow. O sea, para mí no es culpa de Jabón Kinlow. A mí no me gusta cómo juega. A mí no me gusta lo que se hizo. Pero el menos culpable es él. Los que le dieron talento fueron los scouts. Los coaches de San Francisco pensaron que lo valían. Y pues hemos visto que no. Es lo mismo con Trey Lance. No es culpa de Chavo. En todo caso será culpa de la directiva. Si Trey Lance no muestra cosas rápidamente. Y dieron todo lo que se dio por él. Pero bueno. Conclusión. Ya para no alargarme tanto. Es un tema que da para mucho debate. Paciencia, carnales. No empecemos a enterrarlo desde la semana 1. Porque qué tal que en la semana 10 nos calla la boca. Y no empecemos a alabarlo y a glorificarlo desde la semana 1. Porque no nos vaya a salir otro de Nick Mullens. Recuerden cuando llegó Mullens cómo empezó a jugar. Y luego pues ya no sabemos la historia. Hay que ser muy inteligentes en lo que vamos a decir conforme vayamos viendo a Trey Lance. Y conforme vayamos viendo a su desarrollo para no quedar como payasos al final. Ninguno. Ni los que lo apoyan. Ni los que no lo apoyan. Yo la verdad estoy en medio. No, a lo mejor sí. Estoy gris. Pero no es el coreback que yo quería que seleccionaran los 49. Pero le quiero dar mi voto de confianza. Porque sí creo que tiene herramientas con las que si la sabe utilizar. Y si Shanahan lo sabe llevar. Puede ser, no sé si un gran coreback. Pero un muy buen coreback en la NFL. Sí, todo sale bien. Bien, estos señores, este tema Trey Lance es el futuro de Shanahan en la organización. De John Lynch en la organización. Si el proyecto Trey Lance no funciona, créanme que a los primeros que les van a cortar la cabeza son a nuestro head coach y a nuestro gerente general. Porque se empeñó mucho del futuro de los Niners por él. Así que bueno. Déjenme ahí ustedes en la caja de comentarios cómo ven esto de Trey Lance. Qué esperan de él. Qué no esperan de él. Siendo realistas, sin tanta pasión. Siendo realistas, hasta dónde creen que podamos llegarnos este año. Tal vez en dos, tres temporadas con Trey Lance. Los leo. Ya saben que ahí está el botoncito de unirse para que sigan apoyando a la plataforma. Los miembros dorados. Que ya se viene el otro sorteo. Ya tuvimos a Roal ganando en mayo. Viene el sorteo de junio. Ya les avisaré. Y está el Supertanks. También el botoncito a los que quieran seguir apoyando también a la plataforma. Están en mis redes sociales. Canal 40 en oficial. Facebook, Twitter, Instagram, Twitch. Canal 49. Y pues bueno. Nos vemos el jueves, señores. Para analizar al siguiente rival de la temporada. Que son los Broncos. De Denver. De Russell Wilson. De DJ Jones. De Kagan Williams. ¿No? Recuerden que muchos Niners se fueron para allá. Y Tom Compton también. Entonces. Jueves. Revisión semana 3. El rival. Broncos de Denver. Les mando un gran abrazo a todos hermanos. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Con Niners. Revisión semana 4. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.